Las 11 reglas de protocolo que debe cumplir la realeza británica. Todos los miembros de la monarquía están obligados a seguir las reglas y costumbres al pie de la letra. Te describimos los más significativos y cómo se utilizan en los funerales de Isabel II. La familia real británica tiene las normas de protocolo y costumbres más elaboradas y sofisticadas del mundo, que se han transmitido de generación en generación durante siglos. Las reglas se aplican a casi todos los aspectos de la vida diaria, desde decisiones rutinarias, qué ponerse o qué alimentos comer, hasta banalidades, qué tono de lápiz labial deben usar las mujeres de la familia, hasta consideraciones más formales como criar a los hijos o cómo caminar en público. El entrenamiento en el procedimiento comienza cuando los miembros de la familia real son todavía muy jóvenes. En una entrevista con la revista People, Mike Meyer, fundadora de la prestigiosa institución Beaumont Etiquette, que ofrece cursos de protocolo, afirmó que la formación comienza en cuanto los miembros de la familia real tienen la edad suficiente para sentarse a la mesa. Aquellos miembros que se unen como adultos, como la princesa de Gales, Kate Middleton, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, también reciben capacitación sobre el comportamiento adecuado. La misma Meghan dijo en su entrevista con Oprah Winfrey que su esposo y Sarah Ferguson le enseñaron a mostrar reverencia. Es cierto que pocas personas entienden realmente la importancia del procedimiento cuando se trata de la familia real británica. Después de la muerte de la reina Isabel II, se agregaron a la etiqueta que ya estaba en vigor, un conjunto estricto de reglas y formalidades que deben seguirse durante todo el periodo del duelo. Aquí hay algunas reglas de protocolo que los miembros de la familia real deben seguir. Vida social. 1. Restricciones a la hora de viajar. William Manson, experto en protocolo, aclaró que, por lo general, dos miembros que están muy cerca en la línea de sucesión no pueden viajar juntos. Nunca vimos a la excéntrica reina y al monarca Carlos viajando juntos porque si algo salía mal con su vehículo, avión o barco, sería un problema ya que los números uno y dos podrían perecer, explicó Anson. Desde el punto de vista de seguridad y sucesión, siempre deben viajar separados. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente nunca viajan en el mismo vehículo, agregó. En términos generales, se decía que se hace una excepción con los bebés y los niños pequeños, razón por la cual se mostraba con frecuencia en fotografías de William y Katherine con los tres niños en el mismo avión. Pero eso cambiará cuando George sea un adolescente, según el experto. 2. ¿Cómo saludar a la reina o el rey? Aunque el sitio web de la familia real afirma que no hay pautas estrictas de comportamiento a seguir al conocer a la reina, enfatiza la importancia de las cortesías. A la luz de esto, se utilizan métodos tradicionales para desearle lo mejor a su alteza real, aún si perteneces a su familia real. El sitio web dice, para los hombres, sería una inclinación de la cabeza, solo desde la cabeza, mientras que para las mujeres sería una pequeña reverencia. Otras personas preferirían simplemente dar la mano de la manera habitual. La forma correcta de dirigirse a la reina es dirigirse a ella primero como su majestad y luego como «señora». 3. Demostraciones de afecto. Las demostraciones públicas de afecto son algo que cada miembro de la familia real debe decidir por sí mismo. Mucha gente notó el hecho de que los Sassics estuvieron agarrados de la mano, mientras que el príncipe y la princesa de Gales no lo estuvieron durante la aparición del fin de semana, de William, Kate, Harry y Meghan fuera del castillo de Windsor. Al respecto, Anson aclaró que, William y Katherine están bastante seguros en su relación y no requieren que el otro esté a gusto. Además, se estaban separando durante la caminata, por lo que no era práctico para ellos tomarse de la mano, y esa es una preferencia personal, dijo. 4. Deben sentarse de cierta manera. Según la etiqueta de Beaumont, las mujeres reales no deben sentarse con las piernas cruzadas a la altura de las rodillas. Por el contrario, se aconseja mantener las rodillas juntas y cruzar los tobillos, posición conocida como «la duquesa inclinada», ya que la duquesa de Cambridge la adopta con frecuencia en público inclinándose ligeramente hacia un lado. 5. Durante luto, la regla del brazalete. Se mostró al monarca y sus hermanos detrás del ataúd de su majestad, mientras vestían atuendo militar, con la excepción de Andrew. Según Anson, ese es el uniforme formal de cualquier régimen militar que representen. Cada rama de las Fuerzas Armadas tiene un uniforme formal que obviamente no se puede usar en la batalla. Esos están allí para ocasiones ceremoniales, como funerales y muertes, agregó. También eran visibles figuras clericales, como el arzobispo de Canterbury, que lucía brazaletes negros sobre sus vestiduras durante la proclamación del rey Carlos III. Si no estuviera vestido con ropa formal, solo usaría un brazalete negro para indicar que estaba fuera de servicio, de acuerdo con la norma. El experto señaló que los miembros del consejo de adhesión, incluidos el príncipe de Gales y la reina Camila, estaban vestidos con atuendo civil negro y no requerían brazaletes. 6. El orden al caminar. Habrá un orden de entrada a medida que los miembros de la realeza entren para cualquier ceremonia oficial. Según Anson, el orden de entrada correcto está determinado por la precedencia establecida en orden ascendente. Por lo tanto, cuanto más importante seas, más tarde llegarás. En ese momento, el atad llegará el último, pero en términos de personas vivas, el rey será el último en llegar, explicó. En este sentido, muchos señalaron que los hombres estaban en medio de la calle durante la procesión de los Fab Four en Windsor y cuestionaron si había un procedimiento establecido. Pero Anson afirmó que no hay etiqueta detrás de que William y Harry estén en el medio durante la procesión a través de Windsor. Son hermanos y fue lindo verlos juntos. Era agradable ver a William y Harry uno al lado del otro después de todo lo que había sucedido, en su opinión, consciente o inconscientemente, lo pensaran o no, en su aspecto personal. 7. Deben vestirse apropiadamente en todo momento. Hay muchas expectativas cuando se trata de ropa para una familia real. La principal expectativa es que siempre se comporten de manera formal y modesta. También se conoció que el monarca reinante tenía una preferencia personal por la piel sintética, debido a que los miembros de la realeza no usan piel real. Grant Gerald, un experto en protocolo, declaró en el sitio web de The Royal Butler que los pequeños miembros varones de la familia real solo deben usar pantalones cortos hasta que tengan ocho años. Mientras tanto, las mujeres reales nunca deben usar mallas y siempre deben usar sombreros en ocasiones formales, a menos que el evento sea después de las seis de la tarde, cuando se requieren tiaras. Los abrigos siempre deben usarse en público y las faldas no deben extenderse arriba de la rodilla. De acuerdo con las reglas, los miembros de la familia real siempre deben viajar al exterior vestidos de negro en caso de muerte. 8. El esmalte de uñas. Aunque está permitido que las mujeres de familias reales usen esmalte de uñas, deben cumplir con reglas estrictas. Según Anson, debe ser el color de la piel, por lo que el rojo intenso y el rosa brillante, por ejemplo, no son apropiados, especialmente para ocasiones oficiales y particularmente durante el día. En consecuencia, debe ser traslucido o rosa, que sería esencialmente el color natural, dijo el especialista. 9. Evitan ciertos alimentos. Según Carol, los miembros de la familia real no deben consumir mariscos cuando están fuera de casa para evitar intoxicaciones gastrointestinales. Privarse de pescados y mariscos cuando se viaja para funciones oficiales es una medida muy sensata, según la experta en protocolo. Lo mejor es evitar que un miembro real de la familia reaccione severamente a la intoxicación alimentaria, especialmente si viaja al extranjero. 10. No pueden irse a la cama antes que la reina. Acostarse antes de su Alteza Real se considera falta de educación, según Sir William Heseltine, exsecretario privado de Isabel II. Heseltine describe en su libro The Royals in Australia, como Diana, la princesa caída en desgracia. Encontró esta regla particularmente desafiante. Para Diana, las veladas largas y reales fueron una agonía. Ella se disculpó y se fue a la cama, lo que se vio como una educación realmente pobre porque se fue a la cama antes que la reina. 11. Los niños deben jugar al aire libre todos los días. Según Loiseren, autora de Nanny in a Book, que examina la educación que reciben los futuros niños reales en el Norland College de Bass, los niños reales siguen un horario muy rígido que, como mínimo, incluye una sesión de juego al aire libre cada día. Debe haber mucha recreación al aire libre. Muchos paseos en bicicleta, jugar con sus perros y tal vez algo de jardinería. Se ensuciarán las manos con la tierra, pero también aprenderán a crecer y estar en contacto con la naturaleza, dijo Eren, y agregó que, aunque llueva todos los días, siempre salen. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.